Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi podcast, esto es Aigaya Needs, soy Edilcy y les hablo desde El Salvador, en Centroamérica. Yo sé que han pasado tres meses y un poquito más de días desde mi última entrega. Realmente fue imposible para mí grabar. La última que sucedió fue que mi tablet se arruinó y disculpas que estoy tratando de ver a dónde tengo que ver, pero soy un poquito deshabituada. Y bueno, la mandé a reparar, era el puerto de carga, menos mal la repararon, sin embargo siento que todavía falla, esperemos que todo funcione bien. Aquí son las 4 y 10 de la tarde, casi se va a terminar la luz del día. Aquí anochece temprano y como no sé si sabrán, pero desde el fin de semana pasado nos está afectando la tormenta tropical Amanda, que ya se volvió una depresión tropical que se llama Cristóbal y ha llovido una cantidad horrible, han habido derrumbes, deslaves, bueno, han habido pérdidas humanas, pérdidas de propiedades, de carros, vehículos y ha sido una cosa terrible y seguimos nosotros en medio del confinamiento impuesto por el gobierno, pues por el bichito ese, que no lo quiero ni mencionar. Y seguimos encerrados hasta el 15 de junio, creo, ya ni sé cuántos días llevamos encerrados. Ha sido difícil, yo realmente es que no, no sé, no lo he, no lo he transicionado como muy bien y cada día que pasa me es más difícil. Y espero que de pronto podamos volver a salir, aunque sea con normas de distanciamiento social y etcétera, pero aquí, pues mi país es un país muy pobre, con pocos recursos, hay, la mayoría de la gente vive del día y esa gente está sufriendo y ahora pues la gente que tiene un poco más de posibilidades están contribuyendo con dinero, con donaciones de alimentos, canastas básicas, ropa, estamos revisando nuestros clóset, saber qué ropa podemos sacar para darles a estas personas. El país es un país tropical que normalmente es muy caluroso, entonces pues no usamos como que suéteres ni nada de eso, sin embargo, y la gente, la gente, la mayoría de la gente no trabaja ni anda en ambientes con aire acondicionado, entonces pues no necesitan, pero en la temporada de lluvia, cuando suceden este tipo de condiciones de ciclón, huracán temporal, digamos, las personas sí sufren de frío, entonces estamos buscando los suéteres que ya no usamos, las cosas que podemos donar, que están ahí en el clóset y hoy más que nunca nos damos cuenta que en este tiempo toda la ropa que tenemos, ¿de qué nos sirve, verdad? Y yo, y por el otro lado pensaba, bueno, yo tengo que ponerme mi ropa, tengo que arreglarme y les confieso, hoy es el primer día que me maquillo desde yo no sé cuándo y me puse aretes para verlos a ustedes, para que me vean y el reloj me lo puse para ver cuánto tiempo llevo grabando, pero sí, sí ha sido como muy, te abre los ojos esta situación y te hace ver otras cosas que antes no veías. Aquí en la casa pues se nos ha dañado dos aires acondicionados, una ducha, la secadora está dando problemas y la persona que nos arregla no ha podido venir por la lluvia, por los permisos de salida, entonces estamos esperando si la persona puede venir, el jardín parece una selva porque pues el jardinero ya no pudo venir y pues ha llovido tremendamente, entonces nada, estamos en esa situación pero al mismo tiempo pues agradecidos porque estamos bien, porque tenemos un techo, porque tenemos muchas comodidades de las cuales dar gracias y a pesar que yo por lo menos estoy digamos que sin ingresos prácticamente, muy poco ingreso de mi otro trabajo que es coordinadora de redes sociales, pues yo no puedo donar dinero yo directamente, pero sí pues todos con mi mamá hemos estado viendo qué ropa vamos a donar, así que nada, son cosas que a veces uno dice, bueno hay que ser a un lado ciertas ideas de qué es necesario y qué no, o cuando uno va a comprar, comprar tal vez una bolsita de frijoles o de arroz y darlo en donación, así que bueno, luego mi pelo ya ven cómo está, que no me lo he pintado y he tenido un poquito de problema de dermatitis, entonces he estado con un champú especial que me recetó la dermatóloga hace mucho tiempo y mi mamá linda, preciosa me lo compró, entonces hemos estado, he estado utilizándolo para ver si con eso me curo y me puedo poner un tinte de caja porque ya tengo muchas canas, quizás no se me ven en el video pero, pero sí, sí, y bueno, de repente me ha dado colitis en ese tiempo, no he hecho yoga, no volví a hacer yoga, quiero hacerlo pero no he encontrado la forma de hacerme, sacar el mat y sentarme ahí y hacerlo, es una deuda conmigo misma que tengo que ver cómo lo logro y bueno, lo más terrible que pasó en ese tiempo fue que mi mamá salió de viaje el 11 de marzo, el día que se declaró esta situación como global y ella se fue a Guatemala, que es el país vecino y yo no quería que fuera, yo tenía ese sentimiento como de, ay no, porque vas a ir, no vayas, pero bueno, la cosa es que se fue y por la tarde el presidente dijo que iba a ser a las fronteras así sin más, de una vez, sin permitir a nadie que estaba fuera a retornar yo la llamé y le dije devuélvanse porque regresaban hasta el día siguiente, era un viaje de trabajo sí se regresaron y llegaron a la frontera como a las 9 de la noche más o menos pero ya no los dejaron pasar y los iban a mandar a un centro de contención, le llaman aquí pero eran centros comunes donde estaba muchísima gente en un mismo lugar, con pocos baños, mal atendidos en condiciones no aptas para una situación médica o de contagio y pues mi mamá es, entre otras carreras que tiene, es bacterióloga, entonces ella sabía el riesgo que corría y yéndose a esos lugares, entonces decidieron regresarse a Ciudad de Guatemala yo no les puedo explicar la angustia que sentí esa noche cuando sabía que iban de regreso la carretera es bien peligrosa, esa carretera por la noche asaltan y bueno, finalmente llegaron y todo y el lunes siguiente lograron regresar a la frontera pasaron y pues gracias a la provivencia divina lo llevaron a un hotel y ella solamente estuvo con una de las personas de su misma delegación con la cual salió de la casa el día 11 de marzo lamentablemente la tuvieron ahí más de 30 días esos 30 días yo les digo yo no dormía, comía muy poco me sentía muy mal, no podía tejer, no me podía concentrar era horrible y yo estaba muy preocupada porque a mi mamá la operaron del corazón en diciembre del año pasado y le pusieron un estén coronario entonces ella está con anticoagulantes durante un año ustedes se imaginan mi angustia de pensar que algo le fuera a pasar además la llevaron a un hotel de montaña eso queda como a 3 horas de aquí y si algo te pasa ahí ahí te mueres porque no hay forma de que llegue alguien a buscarte a menos que manden un helicóptero a ambulancia que aquí no es como en Europa o en otros países que tengo unos amigos que viven en Austria y cuando los fui a visitar ellos viven en un ski resort y administran y manejan su ski resort y estábamos ahí y yo le dije a mi amigo ¿qué pasa si hay un accidente? si sucede algo me dijo llamo al helicóptero entonces el helicóptero viene por la persona y lo lleva al hospital a Innsbruck que era una de las ciudades que queda pues ahí abajo de la montaña en los Alpes y bueno realmente eso no existe aquí entonces yo yo sufrí mucho pasaron los 30 días y no la dejaba salir ya le habían hecho la prueba la prueba salió negativa sin embargo nunca le dieron los resultados bueno fue una cosa espantosa y finalmente con presión en redes sociales logramos que la dejara salir y yo no les puedo explicar como cambió todo cuando finalmente regresó pero si me costó mucho 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 sobrellevar toda esa pena que yo tenía durante ese tiempo aparte de eso bueno mi situación personal los que ya han visto mi podcast anteriormente ya saben y lo que me ha sucedido que no tengo un trabajo fijo me dedico a hacer redes sociales para clientes independientes y también para mi familia en Estados Unidos y yo realmente mi casa está embargada me vine a vivir con mi mamá con mi hijo aquí donde mi mamá y bueno no tengo muchos ingresos y yo ya había decidido abandonar mi casa porque no tengo otra opción y vender todos mis muebles pero antes de que se declarara la situación mundial el día de marzo logré vender la refrigeradora de mi casa y bueno se lo llevaron ese día y el día siguiente fue todo y ese era el poco dinero que tenía mientras mi mamá lograba mandarme dinero o que yo fui al lugar de trabajo de ella a recoger un dinero que ella me mandaba y después de eso yo no pude vender nada entonces la casa está cerrada abandonada con todos los muebles adentro y ayer pude salir porque ahora tenemos días para salir el gobierno nos permite con nuestro documento de identidad ayer fui no me gusta ir porque es como esa sensación de que tengo eso pendiente de que es algo que se ha acabado en mi vida y que no he enterrado que no he logrado cerrar la puerta que ahí está y no lo puedo solucionar pero bueno fui porque tenía miedo que hubieran filtraciones que hubieran goteras que se hubiera inundado fui a ver si hay una filtración pero no creo que se rompa no creo que no ha entrado agua a la casa corrí los muebles en ese cuarto para que no si si llegase a caer el agua pues no se mojen así que eso y estoy viendo mis notas que les hice rapidito antes de comenzar porque si no ya tuve miedo de que no lo iba a hacer que no iba a hacer el podcast pues o el blog bueno que más les cuento ah entonces en esos días que mi mamá no estaba yo realmente no había que hacer y estuve tratando de tejer y no pude me equivocaba pasé una semana repitiendo la sección de un chal que ya se lo puedo mostrar bueno no entendía yo las instrucciones yo leía y no entendía las instrucciones y yo dije Dios mío que me está pasando pero yo creo que a todo el mundo le pasó eso en cierta forma ya cuando empecé a ver los podcast de otras personas que sigo me di cuenta que no era solo yo y entonces ahí uno entiende que los sentimientos en estas en estas circunstancias han sido globales también bueno y encontré a una a una mujer española ella se llama Alicia y ella hace una unos dibujos que se llaman centangol entonces yo me encantó y empecé a intentar y me puse y yo dije bueno tal vez esto me tranquiliza y me hace me hace volver a encontrar mi mi mojo para el tejido y y realmente me encantó me gustó no he podido volverlo a hacer ella publicó unos cuantos en su instagram los dejo ahí como como IGTV y quiero regresar para hacer unos cuantos ahí ella tiene una academia también por si uno se quiere inscribir para tomar cursos más avanzados y realmente este lo hice con mi mamá cuando mi mamá regresó y me encantó me pareció algo diferente bonito uno lo ve y uno piensa que complicado como hiciste eso pero es increíble como es como el tejido paso a paso uno va siguiendo las instrucciones y las cosas van saliendo así que quería mostrarles eso bueno esto para los que vienen por primera vez esto es un podcast de tejido pero hablamos de otras cosas yo hablo de otras cosas yo entiendo si hay gente que no le gusta mi podcast está perfecto hay muchos otros ojalá que sí le guste ojalá que le den like que le den subscribe para que le lleguen las notificaciones tal vez pensaron bueno esta mujer ya nunca más va a volver a hacer un podcast pero no aquí estoy y bueno espero que les guste aparte de antes de entrar a lo del tejido también quiero decir que en este momento todos creo en el mundo también nos sentimos tocados por la situación que ha ocurrido en los Estados Unidos que creo que también se ha extendido a todo el mundo y solamente quiero decir que creo que el mundo necesita más amor que definitivamente las vidas negras tienen valor y que no importa nada tiene que ver el color de las personas o la raza de las personas con su valía eso es lo principal y creo que tenemos que tener más amor más comprensión más hermandad más humanismo en el mundo más respeto están pasando cosas muy feas y tenemos que tratar de poner lo bonito y tratar de estar bien reconvenidos y bueno eso es eso es lo que yo les quería decir respecto de eso porque creo que racismo hay en todas partes aquí en El Salvador no hay gente de raza negra pero en toda Latinoamérica hay gente de raza negra y y bueno creo que sufren de discriminación y también otras personas también hemos sufrido de discriminación y aquí también hay discriminación de otra naturaleza muchas veces de clases entonces creo que todo eso es para examinarnos y para buscar ser mejores personas bueno y lo último que quiero decir es que en este tiempo ha sido también muy duro porque recibí como que sorpresas como que gente que se molestó por cosas que yo publiqué en mis redes personales respecto a mis puntos de vista políticos o científicos que creo que no tenía por qué llegar hasta ahí pero esas personas decidieron irse de mi vida y realmente sí me dolió pero al mismo tiempo entendí que tal vez ya esas relaciones han terminado no lo sé si van a regresar pero pero hay veces que uno tiene que darle vuelta a la página y otra gente me sorprendió que yo tenía años de no hablar con esas personas y me han llamado me han escrito y bueno ha sido bonito hay gente con la que con la que uno se da cuenta que a pesar que tiene años de no hablar todavía hay cosas que compartir y hay gente con la que uno le da gusto que te saluden y que te pregunten cómo estás y uno saber si esas personas también están bien pero hasta ahí como no necesariamente vamos a continuar con esa comunicación entonces creo que también ha sido un tiempo como para explorar un poco en las relaciones en qué gente está en tu vida en cómo está esa gente en tu vida y sobre todo en este momento en el que no hay contacto físico porque yo pues llevo ochenta y tantos días ya les dije ya ni sé en que no veo socialmente a nadie más que a mi familia más cercana así que bueno esos son mis mensajes espero que sean bien tomados y que sean bien entendidos y muchas gracias y bueno pasamos al tejido que es a lo que vinimos principalmente este este suéter yo no sé si los terminé mostrando la vez anterior pero este es el que hice de test knit me voy a poner de pie para que lo vean es este el Not Average Not Your Average Cat Lady Sweater de Emma Emma Kerien me voy a tratar de dar vuelta este tiene las vueltas cortas aquí atrás debajo del camisú y bueno este me gustó mucho el patrón me gustó mucho tejerlo es worsted y es algodón este es algodón peinado no es mercerizado este lo compramos en Estados Unidos y me lo trajo mi amiga Bea que si me están viendo hola Bea y que se acuerdan que el dorado se había perdido y finalmente apareció bueno me gustó un montón me gustó tejerlo lo único que no me gustó fue que se le ven los en algún punto yo soy muy fijada se le ven las vueltas cortas aquí en la manga porque las vueltas cortas vienen de atrás y vienen hasta aquí y eso no me gustó pero yo nunca había probado las vueltas cortas alemanas y eso que diseño pero como yo aprendí el wrap and turn yo siempre voy a eso y la mayoría de patrones te dicen wrap and turn pero vale la pena explorar otras formas de hacer las cosas porque verdaderamente las vueltas cortas alemanas que ya les voy a mostrar en mi nuevo diseño las utilice me gustan más son más fáciles queda mejor no se nota entonces con el bloqueo si se fue un poco luego lo otro es que el hilo el hilo como yo me lo puse un día para ir a un desayuno con mi hijo antes de que todo esto sucediera fue una de las últimas cosas sociales que hicimos era el cumpleaños de una de las amigas de mi hijo entonces me invitaron a mí también y era un desayuno entonces yo me fui con este suéter y resulta que yo no lo había lavado yo no lo había bloqueado ni nada así, así me lo puse y entonces tenía como soltó como una pelusa y el tinte del hilo me manchó el pantalón que llevaba no mucho pero sí lo manchó entonces cuando regresé me di cuenta y lo metí en agua tibia con sal y vinagre que es lo que normalmente yo hago con todas mis prendas tejidas así yo haya lavado el mini swatch que de este no hice swatch no lo lavé no hice la muestra de atención ni la lavé antes ni nada bueno entonces lo lavé y lo puse a bloquear y todo estaba perfecto hasta que me di cuenta que en la parte de atrás se veía como que como si se hubiera desteñido más de la cuenta un pedazo del algodón pero no es mucho no sé realmente no se nota no se nota para nada me puedo dar vuelta de nuevo y creo que no lo van a notar no se nota para nada pero como les digo yo soy tan fijada que yo dije qué horror entonces ya como que este hilo quedé como no sé si lo quiero volver a utilizar aunque yo ya lo había comprado antes lo venden en Hobby Lobby en Estados Unidos porque aquí es bien difícil encontrar un grosor worsted y este hilo es bien económico y ya yo ya expliqué que yo no puedo tejer con lana todo el tiempo porque porque vivo en un país tropical tal vez merino superwash sí porque es una lana que ya tratada es un poquito más amigable en el sentido de que se adapta más a las condiciones del clima entonces bueno este todavía no ha salido el patrón en Ravelry Emma creo que ha tenido una etapa también difícil con esta situación y ella no no lo ha publicado todavía pero en cuanto lo publique yo lo voy a poner en mi Instagram y en mi Facebook para que ustedes lo vean y si les gusta pues que lo compren a mí me fascina el Animal Print ya le dije me encanta me parece que este diseño estuvo muy bien hecho y y nada ese es el Not Your Average Cat Lady sweater de Emma Carian después hice el SIGI de Jorge Locatelli con lanita de mal abrigo que compré en noviembre en Dallas en McKinney Meadery y que se las mostré aquí en el podcast y este es el SIGI no puedo no sale ni siquiera de tan grande que es mide como dos metros creo yo un 80 por lo menos es enorme pero quedó precioso precioso me fascinó como quedó este si es Merino Merino Superwash y y bueno quedó tan lindo me da ganas de quitarme este suéter para que vean el otro y lo voy a hacer porque igual me tengo que poner el nuevo diseño después así que me lo voy a quitar esta la parte de atrás bueno entonces les decía quedó muy bonito el SIGI pero es cuando yo les contaba que no podía tejer hace una semana que yo no entendía yo no entendía las instrucciones del encaje y le escribí a a Julie que es la persona que le ayuda a Jogi y ese es de Jogi Locatelli el SIGI y le escribí porque yo le dije Julie yo no entiendo no entiendo el chart las instrucciones en la tabla yo no entiendo y entonces ella me dijo que estaba súper ocupada que la mayoría de gente estaba teniendo problemas ahorita para concentrarse o sea en ese momento verdad hace como dos meses y pico que la mayoría de gente no entendía un montón de patrones y que estaba como superada de la cantidad de preguntas y que no tenía tiempo de contestarme de inmediato pero que estaba en la cola entonces yo le dije bueno mira voy a tratar de entender y si yo logro descifrarlo yo te voy a dejar saber para que ya no tengas que tener mi consulta en la cola también bueno miren lo hice en un cuaderno de cuadros de espacio lo transcribí digamos la tabla el gráfico a mi cuaderno y ya cuando ya lo vi lo vi lo vi y decise y decise y decise logré hacerlo si tuve algunos errores que no no les voy a decir a donde están pero estoy segura que no los alcanzan ni a ver no se nota y realmente eso es algo que ya entendí que hay cosas que tengo que aprender a vivir con ellas que son errores que puedo vivir con ellas que no me voy a morir porque porque estén ahí pues y no se montan así que los dejé y me encanta estos días los he estado usando porque como les digo ha estado la temperatura ha bajado como a 20 grados para nosotros eso es motivo de ponerse un chal y me encanta porque no es no es tan caliente el andecha que lo hice en lana de crazy que es 100% lana pero no es superwash si siento que me calienta más entonces esta esta lana superwash es mucho más mucho más rica al tacto mucho más suave a pesar que es 100% lana también entonces bueno me encantó el patrón muy bonito nunca había hecho un chal tan grande les dije que no me gustan los chales muy grandes pero lo hice así de grande porque el hilo es de mal abrigo la lanita y realmente yo no la quería desperdiciar o dejarla ahí me sobró ni traje la bolita así me sobró y de hecho la última parte yo decidí hacerlo de dos colores pero como no fue diseñada para dos colores y bien la última parte no me alcanzó el otro color para poder terminar la parte de de garter entonces le puse del color más como morado y el de colorcitos se llama mask de mal abrigo y el otro es yo pensaba que tenía el color y busqué y busqué y busqué la etiqueta y no la encontré y y finalmente me acordé en una foto y lo vi y era un era un un lote de teñido único entonces con mucha más razón lo amé porque eso ya no es único pues no no sé no creo que nadie lo necesariamente lo haya combinado con el mask o que lo vayan a volver a hacer y y bueno quedé súper contenta súper contenta con él es mi nuevo favorito todo lo que terminamos las tejedoras yo creo que es se vuelve el nuevo favorito ¿verdad? eso es para todo el mundo bueno aparte del objeto terminado tengo también el odyssey que también es de hoji que se lo hice a mi mamá se acuerdan que yo había hecho el mío con hilo de knit one crochet two que es seda y algodón pero el mío era está al revés o no sí el mío era no no así es el mío era al revés era color arena aquí y el amarillo este como mostaza aquí no no me acuerdo los colores exactos en este momento cuál era el el cómo se llama el tono pero el punto fue que con este mi mamá si ustedes ven aquí se 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 arruga un poquito porque el mío y yo he visto otras fotos en instagram y varios son así tiene esta pumpa de aquí del garter hace como una bomba como una panza y está bien solo que este no me quedó así y yo no sabía por qué y y también lo hice durante el confinamiento cuando empezaba este confinamiento y me pica la nariz otra vez bueno entonces la cuestión es que finalmente lo terminé me encantó como quedó quizás me gusta más todavía que sea recto porque es más fácil de uno colocárselo al cuello mi mamá quedó súper feliz con él está recontenta como es seda con algodón es riquísimo se siente un abrazo es suave es el contrario de los colores míos y ella está feliz con su chai entonces este ya pues era segunda vez que lo tegué y aún así miren segunda vez que uno teje algo y bueno yo siempre les digo es una receta cada quien la hace a su forma y tal vez aunque hagamos el pollo la misma receta de pollo no todas las veces nos va a quedar igual y miren aquí cómo se ve el pico o sea sí tiene pico pero el mío tiene mucho más pico no lo traje para acá para mostrárselos pero bueno así que mi mamá quedó muy contenta y yo más porque le gustó y ese fue mi regalo del día de la madre para ella y me sentí felicísima que ella estuviera de regreso en la casa bueno eso es lo que tengo terminado después les quiero mostrar mis whips el primer whips que tengo es mi nuevo diseño que estoy contentísima con él este es el Augustine Jacket le he puesto su nombre la manga me falta una manga esta es una una chaquetita que ha quedado súper linda a mí me encanta cómo ha quedado y me la voy a poner para que la vean este hilo yo lo compré bueno me lo compró mi mamá que fue yo se lo encargué hace un año ahí también en McKinney cuando fue cuando fue a la graduación de mi sobrina allá en Dallas el año pasado ella me la compró aquí les voy a les voy a mostrar estoy de pie para que logren ver voy a tratar de dar una vuelta y me encanta la manga mi cocina aquí tengo todavía el marcador porque porque estoy tratando de de dejarlo hasta que escriba el patrón me fascina esta manga de obispo pues no sé cómo lo dirán en español pero en inglés se llama Bishop Sleep bueno entonces esta lana yo la compré o se la pedí a mi mamá originalmente para hacer el cigui porque pedía una lana de K entonces yo se la pedí a mi mamá estoy viéndome el puño porque no mucho me gustó cómo me quedó yo no uso agujas de dos puntas no tengo nunca las he usado no sé cómo será pero sí creo que para esto o se usa un Magic Loop hice medio Magic Loop pero con una aguja bien chiquita de las más que el cable es el más corto entonces siento que no voy a tratar de hacer la otra con un cable más largo porque es muy estrecha la circunferencia y bueno esto me dieron ganas de probarlas las Double Pointed Needles las de dos puntas así que nada mi mamá me trajo que eran seis manejas dos del gris dos del verde y dos de este como moradito este se llama sangría este se llama basil y este se llama Pearl River y era supuestamente para el Sigi pero ustedes saben uno compra cosas y después terminan siendo otra cosa después pasan un año ahí en el stash y uno no sabe qué hacer con ellos yo no sé por qué transcurrió un año y yo nunca hice nada mejor hice el Sigi en el hilo de Need One Crochet Two perdón el Odyssey para mí y luego para mi mamá porque me sobró hilo no sé bueno de repente se me ocurrió que yo quería diseñar un cardigan pero tipo chaqueta porque a mí realmente los cardigans con botones no me gustan porque sí tengo claro pero no me gustan porque yo nunca me los abotono porque no no me parece que son para eso si yo llegar a abotonarme un cardigan es porque tengo mucho frío y porque me voy a poner una chaqueta encima para para taparme realmente si no entonces lo voy a usar así y este yo quería una manga que fuera colgado de aquí porque si yo me pongo una blusa adentro yo no me gusta que me quede apretado y aparte de eso si quería una manga como más moderna como más actual como gombachita gombacha le decimos aquí y pero yo no quería hacer un setting slip porque tendría que haberla tejido aparte en plano coserla etc entonces esta manga ustedes la recogen aquí alrededor y le van tejiendo hacia abajo obviamente tiene vueltas cortas aquí pero aquí es donde les digo que hice las vueltas cortas alemanas y si ustedes ven no se nota para nada y le hice un poquito de bombachito claro el bombachito se cae porque este no va a quedar así parado porque esta lana es muy suavecita tiene una gran caída pero se ve muy bonita después de todo me encantó como quedó me gusta mucho 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 estoy súper feliz con él no he hecho la otra manga porque realmente quiero escribir el patrón y quiero aprovechar el impulso para escribir el patrón del Hope Sweater que no lo he escrito y aprovecho para pues por todo lo que ha pasado yo de verdad me disculpo con las personas que me escribieron que me dijeron que me podían testear me disculpo me da pena pero yo no primera vez que hago un test los patrones que he publicado yo no los he mandado a testear me da pena pues y por eso yo expliqué que yo no tengo los recursos para contratar un editor técnico en ese momento y que realmente por eso vendo mis patrones un poquito más baratos de un valor de mercado digamos porque no han sido testeados sin embargo el Hope Sweater y este yo quiero que se testeen entonces pretendo agarrar el impulso de escribir el patrón de este antes de tejer la manga que esto es lo único que tengo ya para la manga y el hilo me dio justo las seis madejas para mi talla que es la talla M estaba sufriendo porque yo no puedo recibir nada aquí si yo no lo puedo comprar aquí es difícil normalmente yo lo compro en Estados Unidos y cuando viajo lo recojo o si alguien viaja me lo trae pero el aeropuerto está cerrado y DHL dicen mis amigos expatriados que si te lleva las cosas a tu casa pero realmente me da miedo porque ustedes saben que esto es caro entonces comprar hilo caro y mandarlo y luego que se quede retenido en aduana eso es un dolor o tener que dejarlo perder porque tienes que pagar Dios sabe cuánto dinero en impuestos que valen más que el producto no tiene sentido yo no tengo problema en pagar los impuestos pero siempre y cuando no valgan más que el producto porque entonces ya no no tiene sentido y estos son productos que no son cosas que no se producen aquí si se produjeran aquí yo entendería bueno estamos protegiendo un producto nacional etcétera pero no es el caso así que yo creo que sí que voy a lograrlo es poco realmente el gris parece que es mucho pero no si ustedes ven llega justo a la sisa odio las mangas con hoyos con huecos yo no entiendo a la gente que dice ah me quedó un hueco pero no importa porque ¿quién va a verte debajo de mi brazo? claro que sí hay algún momento en que tú vas a levantar el brazo y se va a ver o tú irías a una tienda y comprarías un suéter con un hueco debajo del brazo ¿verdad que no? entonces hay que aprender a trabajar lo más prolijo que uno pueda lo más darle el mejor acabado y si no pues hay que aprender a coser porque cosiendo uno puede reparar los huecos bueno ese es otro tipo de otros comentarios que yo hago bueno así que eso luego que otra cosa tengo un proceso les voy a mostrar esta bolsita que me encanta esta bolsita la compré no sé hace cuánto es de Reisentel creo que se llama sí Reisentel Reisentel es una marca ni sé si es alemana holandesa no sé pero esta marca la venden aquí y yo necesitaba un neceser para viajar que viajaba mucho cosa que en este momento siento que extraño tremendamente un avión salir ir a visitar lugares no sé cuándo va a volver a pasar pero bien me acordé que tenía guardado mi neceser que por dentro aquí tengo mis proyectos es súper grande le caben un montón de cosas cierra muy bonito es como una cartera es bonito lo puedes llevar es como 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 enguatado como acolchado y es impermeable me encanta entonces acá tengo mis lentes y tengo mis whips tengo mis mis agujas bien entonces les voy a mostrar mi whip este whip es el Luna de Spastricot es a ver esta parte de atrás que no tengo marcadora ahí pero bueno aquí está este es un un suéter de canesú de cuello alto y este es el mismo hilado que utilicé para el encaje en el Hope Sweater tengo mucho mucho de este hilado que es LHO de Argentina es 100% algodón es fingering este me lo trajo mi mamá de Córdoba hace como dos años o año y medio no sé ya no me acuerdo y estoy tejiendo este me encanta ustedes ya saben que yo soy de dos colores de tres colores de combinar colores me encanta el color work pero en esta ocasión como que dije quiero algo como sencillo fácil como algo para ver tele que no tenga que estar pensando ya saben también que me gusta diseñar pero también me gusta liberar mi mente de vez en cuando en otro proyecto que yo no lo haya escrito porque entonces yo aprendo mi mente se relaja sigo instrucciones que escribió alguien más no tengo que estar estresada por eso este lo estoy haciendo en ese hilado que les digo de LHO y tengo si a mi stash y vi tengo varias madejas aquí está la madeja así vienen las madejas son grandotas tienen como 150 gramos no sé cuántos metros tendrán porque no traen etiqueta pero el color me parece precioso así que bueno ese es el luna de espástrico es un patrón gratuito esas señoras hacen patrones gratuitos preciosos se los recomiendo y también empecé empecé porque no he seguido el Ghost Horses de la Caitlyn Hunter que también estoy voy aquí no he hecho más nada pero ya empecé el 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 color work y pues nada estoy contenta solo que no he seguido porque como les digo me he enfocado en el luna este para este como les expliqué en otro podcast sigo con este hilo que es de Lana Silvia y Lana Silvia es peruano este es acrílico y algodón no recuerdo exactamente los porcentajes pero es muy suave muy bonito me encanta el color y les dije también que iba a ser un Powerball con con hilo de de Lana Silvia también de Sipan que es 100% algodón pima este es peinado pero es un algodón tan fino que no necesita la mercerización no se abre precioso y entre más los lavan ustedes más suave queda entonces aquí no se van a alcanzar a ver ahí está el celeste y adentro está el blanco entonces lo que he ido haciendo es haciendo mi Powerball y enrollando diferentes tipos de hilo como explicó Crystal Seifert que es una diseñadora noruega si no me equivoco de la cual les hablé en otro podcast que ella utiliza esta técnica para que la parte del colorwork vaya cambiando de tono sin necesidad de ustedes hacer rayas sino que es caprichoso digamos entonces de repente va cambiando y da un efecto precioso entonces yo creo que estos colores con el gris se va a ver muy lindo así que bueno espero mostrarles pronto el avance CDS esos son mis whips no quiero comenzar otra cosa todavía porque la verdad es que entre más whips tengo más me disperso más me cuesta terminar algo estoy haciendo cosas que son de otros diseñadores y estoy haciendo mis patrones y bueno entonces me he hecho el compromiso de tener estos whips terminarlos y ya luego continuar lo que sí voy a empezar es una alfombra de crochet en esta en este trapillo totora yo había hecho una cartera en dos agujas que la decí se le voy a poner aquí una foto creo que tengo una foto se la voy a poner aquí para que sepan cuál es y en instagram voy a compartir un video de mis historias a la vez que publique el podcast para que vean qué es lo que deshice realmente no me gustó sí le dediqué un montón de tiempo creo que eso es algo que todos los tejedores y los diseñadores tenemos que saber que hay cosas que no nos van a salir a la primera que tenemos que que borrar modificar cambiar ni modo así que bueno la deshice tengo varias bolitas y quiero hacer una alfombra en crochet en punto bajo normal y para mi cuarto pero quiero ponerle unas florecitas unas florecitas de crochet que por acá tengo estas pinchitas que yo antes hacía para vender tengo unas cuantas que me quedaron y que las voy a dar de regalo para niñas yo jamás ha sido me encantan las diademas y las pinchas para mí yo soy muy cabezona entonces siempre me duele acá o se me cae o yo no sé no son para mí pero estas florecitas tratando hacerlas y pegárselas a la alfombra me pareció como súper linda una idea que dio una podcaster de Estados Unidos que sigo que se llama Michelle Carter de My Soul Cold Handmade Life y ella me inspiró entonces me gustó mucho también les quería decir del Augustine Jacket que he grabado dos IGTV que están en mi Instagram de cómo es la construcción de la chaqueta y también del cierre cierre tubular porque le hice cierre tubular que me parece que queda precioso entonces hice dos IGTV que creo que van a servir para cuando ojalá compren el patrón y les guste o les guste y lo compren cuando lo estén haciendo creo que se pueden referir a esos videos así que me ha gustado y también estoy pensando que voy a hacer un video de cómo recoger los puntos en la manga y las vueltas cortas para que sea más fácil porque visualmente creo que se aprende mejor y realmente los tutoriales que más me han gustado que he encontrado que uno es de Knitting the Stash y el otro de María Succena se llama ella que yo creo que ella es brasilera pero están en inglés entonces si quiero hacer un tutorial de esto aquí para que vean cómo 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 lo recogí perdón estaba viendo estoy viendo afuera de la ventana bueno de crochet quiero mostrarles a mis crocheteras que yo también soy crocheteras pero pero me gustan las dos cosas y en este tiempo de mi vida me he enfocado mucho más en las dos agujas pero igual me gusta el crochet igual lo hago y siempre quiero mostrarles algo de crochet entonces estos son unos unos bikinis para niña que hice para vender en su momento que me parece que quedaron preciosos los hice en hilo en hilo círculo ese es algodón brasileño se lo compré aquí vendí muchos pero me quedaron estos y los tengo guardados para regalos tengo una amiga que su hija tiene 5 años y la niña preciosa se compró uno verde verde botella y me mandó una foto de la niña en la playa con su bikini precioso este yo realmente ella fue la que me trajo la cuñada de ella le trajo un bikini a esta niña su hija de Argentina que lo había comprado en un mercado callejero y era más pequeño entonces ella me dijo quiero que se lo hagas pero más grande y yo este bikini yo le saqué el patrón y por ahí debo tener las notas y lo hice pero nunca lo escribí ni lo publiqué ni mucho menos nada ni creo que lo haga la verdad pero ahí tengo apuntado espero que si que si después se me ocurre hacer otros pueda recuperar las notas porque las notas son como no sé cómo decirles como son un poco locas yo no escribo nada en Ravelry no tengo tiempo no me encanta Ravelry y la verdad es que es lo único que uso para vender mis patrones no los he puesto en Kindle como dije me da culpa no sé cuánto lo voy a hacer ya decidí también en este tiempo he pensado que soy muy dura conmigo misma que voy a dejar de auto sabotearme de auto criticarme de auto exigirme de ser intransigente conmigo misma que voy a hacer las cosas hasta donde yo pueda como yo pueda y voy a tratar de ser feliz en el intento porque solo una vida tenemos y no podemos estar como sobre sobrecargándonos todo el tiempo de responsabilidades de situaciones de cosas que no podemos cambiar o elecciones de otras personas esas son las lecciones de la pandemia así que bueno tengo este me parecen divinos 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 vendí muchos vendí varios tengo este que es rojo precioso así que bueno a ver que niñas suertudas terminan recibiendo este regalito de nuestra parte una belleza ya saben ustedes mi tema con los colores bueno a la pinchita ¿verdad? esta ya se las mostré creo y tengo también esta roja que yo le puse en algún podcast les mostré un hilo rojo con esas pintitas doradas que ya ni lo usé para ningún chal pero si para las para las flores y creo que lo voy a seguir usando para eso ni tampoco este dorado que en algún momento pensé meterle esto al chal de mi mamá pero no lo hice porque yo dije que tal que después no le guste no sé y como ella no estaba realmente yo dije este quedó que esta quedó bonita pero también todas estas están reservadas para para algún regalito bueno ¿qué más les queríamos ver? ah bueno como con esta situación yo no soporto esas máscaras de 1995 me la pongo y siento que no puedo respirar me empaña los lentes bueno suelta como una no sé como un filamento por tanto que se me mete en la nariz me pica la nariz es horrible entonces he probado las de tela mi mamá nos compró unos son como unos cascos que tienen una cosa transparente acá como un escudo ¿no? una careta entonces eso es mucho más cómodo y si te protege y puedes llevar una mascarilla que no tenga el respirador ese yo sé que decían que eso era solo para los médicos de hecho aquí no conseguimos yo si yo tenía en el 95 era porque yo siempre he comprado para mis proyectos de pintura porque yo también en algún momento pintaba y o pegaba cosas con pegamentos que eran muy fuertes entonces para que eso no me entrara a la nariz porque a mí se me irrita yo soy alérgica y y bueno por eso tenía guardadas entonces de hecho una se me le rompió el elástico ya de tanto tiempo y o de ponérmela ahora que he estado cuando salgo pues a comprar alimentos o medicinas pues se me rompió y tengo que repararla entonces nada decidí que iba a hacer unas mascarillas hay una una podcaster blogger que sigo que se llama marilisa lugo y marilisa yo le pregunté porque vi que ella tenía esas mascarillas y me encantaron y le pedí que me mande el patrón entonces ella me lo mandó si alguien lo quiere me dejan en los comentarios su correo me ponen que les mande el patrón de la mascarilla con gusto y con gusto se los envío quedó me encantó porque tiene esta parte que aquí la sisa no me quedó como muy recta pero no importa que te cubre aquí y luego en la nariz tiene esta sisa que hace que te quede super bien puesta ya y es de pura telita de algodón yo la hice a mano esta la hice a mano y tiene para que tú le pongas el filtro se supone que el filtro debería entrar hasta aquí y hasta aquí pero esta yo la hice digamos que mal porque no tenía no tiene forro entonces yo hice tres piezas y les puse aquí porque yo quería que tuviera forro y eso no lo pensé antes entonces en las siguientes que haga porque encontré esta tela es como un canvas impermeable que es el que usaba para mis bolsitas que tengo varias que no les he hecho mayor decoración todavía pero ahí están y no puedo comprar tela ahorita porque todos los lugares de tela están cerrados pero tengo telas de algodón que es para usar para adentro entonces quiero hacer para mi mamá para mi hijo si me alcanza para una de mis hermanas la tela no sé no sé realmente la tela que tengo es bien poca pero voy a tratar y no les he puesto ni el elástico ni he probado porque esto de estar encerrado me ha me ha decepcionado pero bueno ahí voy creo que la materia va a ser un accesorio que vamos a tener que seguir usando por un tiempo y quiero hacerlo pues lo más cómodo posible lo más agradable posible y lo más protegido posible hay una una firma de ropa española que se llama la casita de Wendy ella publicó varios patrones este es el que más me gustó no es de los de ella pero ella hablaba del filtro y de filtro uno puede usar desde filtro de café o papel toalla de la cocina o toalla sanitaria de nosotras las mujeres como les digo no he hecho pruebas todavía que tanto pasa por aquí o que tanto sale por aquí lo haré en su momento y voy a hacer un video solamente para que quede documentado que si no pasa cuando usas lona impermeable que se puede conseguir en cualquier tienda de tela creo yo bueno que más tengo por acá ah miren aquí está yo nunca hago swatch les dije pero para lavar ya la prenda si me alcanza el hilo hice este swatch porque del sangría tengo suficiente yo creo que si me va a alcanzar para la manga esperemos y hice este mini swatch para lavarlo no lo hice ni siquiera en 5 que es en la que tejí la chaqueta sino que le hice en 4 y lo voy a lavar a ver si si funciona bien porque yo lavo en la lavadora en el ciclo delicado ah también la chaqueta se me olvidó decirles la chaqueta tiene unas 3 vueltas cortas aquí para darle forma al hombro pero esa si les hice wrap and turn así que no sé si en el patrón voy a poner que la gente estas no importa tanto porque no se va a notar como se notan aquí pero le voy a poner en el patrón a la gente que si quieren usar las vueltas cortas alemanas a ver que más ah bueno les quería mostrar esta servilleta que esta servilleta la traje de Holanda en el 2000 no sé 2015 fui a Amsterdam a visitar una bomba de mi mamá y me compré un paquete de estas servilletas esta es la única que me queda y la encontré y me acordé que la había guardado para hacer un tipo de cupash o algo así y tengo unas cajas de madera que me regaló una amiga y si no se lo voy a poner a una bandejita para el café o tal vez la mitad para una de las cajas de madera y la otra mitad para la bandejita ese es otro proyecto de manualidades y son cosas que yo hacía mucho cuando estaba pequeña que me encantaba hacer ahora también les quiero mostrar mis revistas que he encontrado estas revistas esta revista es viejísima 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 he visto mucho en redes sociales con lo que ha venido la inspiración de cosas viejas esta revista era de mi mamá mi mamá hacía mucho de estos tapetes de doilis de ganchillo y me encanta este por ejemplo que es una cortina parece precioso y son cosas que me gustaría hacer yo sé que no puedo hacerlo todo que no te da la vida para hacerlo todo pero pero me encanta y me encanta ver como era como eran los patrones de antes como eran las revistas de antes realmente la gente hacía un gran esfuerzo para hacer las cosas porque no te daba las instrucciones como te las dan hoy si te dan estas revistas los diagramas pero miren lo que es el patrón es era media página y lo mismo en las de punto tengo dos revistas de punto que las uso mucho para inspiración de diseño y son viejísimas y eran de mi ex suegra que acá te descansa y ella me las heredó porque a ella le gustaba hacer punto y ella compraba lanas cuando iba a Argentina a Perú ella viajaba mucho a Suramérica y a Estados Unidos y compraba entonces y compraba revistas esta foto me recuerda tanto como eran los cafés la hora del té en la infancia cuando mi mamá invitaba a sus amigas a la casa y ese tipo de cosas que ya nosotros hemos perdido todo eso y ya nos vamos como por lo desechable ¿no? así que súper bonita y me imagino que esta revista la tenían muchas personas porque por ejemplo este tapete yo me acuerdo verlo en mi casa mi mamá lo hizo y en un viaje que hice de trabajo a Gramado Brasil eso está en Río Grande do Sul es el estado más al sur que tiene frontera con Uruguay precioso estuve en 2017 ya y fuimos a una casa de Airbnb que habían rentado el trabajo para que nos quedáramos y cuál va siendo mi sorpresa cuando veo en la mesa del desayunador un tapete idéntico increíble ¿no? que uno va a un lugar tan lejano y yo veo el tapete y yo sabía que era el mismo tapete que estaba en mi casa miren esto los sobres para la servilleta y los cubiertos como era la hora del té antes como las señoras invitaban a su casa me parece precioso pues era era otro estilo de vida como el slow life y si ustedes ven también hay como que mucho mucha plática acerca de eso la casita de Wendy publicó un artículo que hablaba de que ya no queremos volver a esa vida de corre corre de que no tenemos tiempo para nada de que nos sentimos abrumados aquí te decía como interpretar y te enseñaba como era cada punto así que bueno este es un pequeño tesoro que tengo ahí porque ustedes saben y esta revista hecha esta revista es como un folder que tengo hecho que son cosas que me heredó mi abuelita la mamá de mi papá que también me descansa ella le gustaba hacer cruceta y a mi mamá también se lo heredó a mi mamá primero y después miren esto miren el el las cintas scotch o cinta pegante no sé cómo le digan a su país miren cómo es tan viejo pero es precioso precioso tiene muchas cosas lindas que se pueden usar hasta para diseños de colorwork tiene estos estos patrones de costura increíble increíble como hemos evolucionado y ah bueno y en relación a la costura les cuento que mi mamá me regaló una máquina de coser pero ni siquiera la he sacado de la cama y no lo he hecho porque uno porque no tenemos impresor en ese momento no he logrado comprar uno que me lo traigan hasta acá porque nosotros vivimos fuera de la ciudad espero lograrlo pronto para poder imprimir unos patrones que tengo ahí tengo otros patrones que son que vienen en bolsita se los voy a mostrar en el próximo podcast o en mis historias en instagram que también tengo que ponerme a ver como como logro sacar esos patrones tengo patrones lindos de blusas preciosas de cosas muy bonitas que puedo hacer así que este por ejemplo esta corona yo me acuerdo que yo la hice yo la bordé donde quedó no me pregunten pero yo era una niña cuando hice esto en punto de cruz y mi abuela vio que a mí realmente me encantaba esto y me lo regaló así que son pequeños tesoros que tengo yo cuando iba a la casa de mi abuela pues les registraba todo y buscaba y también les quiero mostrar de las agujas estas agujas para mí son agujas vintage y tengo varias de estas estas son relativamente nuevas las compré en un mercado aquí que traen cosas de México esta es la marca INRA que en su tiempo yo me acuerdo que las fabricaban yo no sé si las fabricaban en México pero las fabricaban en Alemania mi mamá trabajaba en la escuela alemana daba clases en la escuela alemana y ella sus alumnos iban a Alemania de intercambio entonces ella me encargó un set de agujas entonces tengo no las tengo todas porque seguramente en el camino se me perdieron algunas pero tengo 3, 4 5, 6 7 milímetros y ya luego compré estas que son más gruesas para poder tejer con trapío o con una lana más gruesa estas tienen 35 centímetros de largo y esto también hace pensar cómo ha evolucionado el tejido porque ahora tenemos las agujas circulares que sin ellas no pudiéramos hacer tantas cosas yo no sé cómo hacían antes pero claro todo era en piezas porque era como un patrón de costura tú hacías la pieza y la cosías porque era imposible hacerlo en redondo de otra manera y ahora tenemos estas bellezas estas son mis agujas favoritas las Sheogoo ¿por qué? porque son súper afiladas son deslizan bastante bien no tienen el mismo recubrimiento de las Adi que las Adi son súper slick lisísimas deslizan rapidísimo y son más livianas las Adi que estas pero el cable de las Adi no la soporta porque se enrolla no hay manera de volver a estirar hay gente que dice que lo meta uno en agua caliente pero a mí la verdad me da miedo y este cable el cable de la Sheogoo no tiene memoria cero ustedes lo pueden enrollar lo que quieran como quieran y el cable va a volver a su forma así que se les recomiendo son maravillosas también tengo estas agujas este set de agujas Boyi creo que se pronuncia Boyi Boyi no sé tengo que investigar eso Boyi o Boyi no sé pero lo voy a investigar porque es una marca y yo soy mercadóloga de profesión y las marcas se tienen que pronunciar como son pero bueno este set de agujas de crochet me lo heredó mi tía abuela que murió hace un año tal vez su hija vino de Estados Unidos pues al velorio al sepelio al entierro a todo y ella buscó todas las cosas de su mamá cerró la casa y todo esto entonces en el proceso ella encontró mi tía es prima hermana de mi papá ella encontró las agujas de su mamá y me dijo quiero que tú las tengas así que recibí este regalito hace como un año y pues no sé de cuándo las habrá tenido la tía que se llama Ela se llamaba Ela por eso la maniquí que no está hoy se llama Ela también así que eso y lo último que les quiero mostrar es una compra que le agradezco a mi mami esto es algodón mercerizado si algodón mercerizado este es un grosor digamos que no sé no es fingering no es no es decay puede ser sport y a mi me gusta mucho para los patrones de Caitlin Hunter porque es el que usé para el soldorna no no todo pues porque usé de We Are Neaters el algodón pero este este me encanta porque es mercerizado no se abre no destiña mucho y miren que belleza de colores este va a ser para el el stagecoach de Caitlin Hunter que ya está en la lista así que se los quería mostrar este lo compramos aquí en una tienda que se llama Entre Costuras que es una fundación que ayuda a mucha gente necesitada en la zona costera de nuestro país que es muy pobre esta es la bolsita en la que te lo mandan lindo Entre Costuras es de los pocos lugares que tiene es una mercería como un poco mejor ellos tienen casi todo lo traen de México y de Estados Unidos pero casi todo es acrílico si hay lana pero es lana virgen que tú la estiras y se rompe aunque ya te he con ella pero no es para este clima es ah eso tampoco les dije les he dicho del Augustine Jacket en pausas este hilo es de Luma de The Fiber Company Luma y este es este es ya les voy a decir tiene 50% lana de merino 25% algodón 15% lino y 10% seda y es hecho en Perú entonces por eso me encanta porque no este este no es 100% lana no pues tiene algodón tiene seda y tiene lino así que vamos a ver cómo bloquea porque eso va a ser lo súper interesante de esto porque tiene halo y el halo yo no sé de dónde viene no sé si es la lana o no sé si es lino entonces ya vamos a ver el halo es como esos pelitos que se ven aquí quizás no lo alcanzan a ver pero sí tiene sí tiene pelito ahí creo que se alcanza a ver ver el pelito sí tiene pelito como que fuera hecho con mujer pero no o con moher mujer moher moher bueno y la otra cosa de nuevas adquisiciones es esta tijerita divina que también la pedimos ahí entre costuras esta es una marca italiana y se llama esta es importada de México pero es una marca italiana y se llama Prima ya no veo Primax sí Primax IT bueno se cortó porque ustedes ya saben que mi tablet no tiene mucho espacio y es el único medio que tengo para grabar así que nos vamos a apurar porque ya estamos terminando esta es la tijerita estoy súper feliz con ella me encanta guapísima la que tengo ya está viejita aunque todavía funciona pero quería una tijerita nueva más ahora que voy a empezar a coser a máquina que no sé cómo nunca he recibido clases pero voy a aprender a puro tutorial así que aquí está y bueno ya lo último solo voy a revisar mis notas para ver si tengo algo más que contarles pero creo que no se me ha escapado nada tengo que editar y subir porque si no no puedo grabar el podcast en inglés así que muchas gracias por haber venido espero que regresen ya los extrañaba déjenme sus comentarios no saben la ilusión la emoción que me da cuando me escriben me parece fantástico que me puedan escribir desde España desde México desde Colombia de Centroamérica de donde Estados Unidos donde sea que ustedes estén que maravilloso que fantástico de cualquier lugar gracias y voy a estar atenta para contestarles en Instagram me encuentran como aigaya.nits aigaya es I-G-A-I-A yo igual se los voy a dejar aquí en Ravelry como les dije no escribo nada hasta que ya tengan los patrones listos voy a retomar el tema de los testeos porque eso de llamar a testeo y no tener el patrón ya vi que no no funciona ya vi que sí que hay gente hasta en Australia hasta de Australia me escribieron que querían testear el Hope Sweater así que estoy muy agradecida y y bueno mis patronas ya saben que están en inglés y en español en la tienda de Ravelry en mi perfil de Instagram está el link para que puedan ir a la tienda y y bueno cualquier duda o pregunta estoy a sus órdenes y les deseo todo lo mejor espero que que se mantengan bien ustedes y sus familias y gracias por pasar por aquí cuídense adiós a la tienda en la tienda Gracias por ver el video